¡Suscríbete al canal! Este nuevo día, este nuevo sábado de construyendo un sábado de pandemia, de construyendo el arte de diferentes maestros, de distintas corrientes u obras específicas. Cuéntenos, ¿saben acerca algo de este artista, maestro francés, al cual lo denominaría como un artista camaleónico? ¿Por qué? Porque pasa del cubismo, dadaísmo, surrealismo, faubismo. Es una cosa exquisita e impresionante. Así que vamos a esperar un momento. Recuerden que pueden dejar sus comentarios, sus preguntas, igualmente sugerencias. Y en la medida de lo posible vamos a ir respondiéndola conforme vamos avanzando en este tema. Así que nada. Hola, hola. Uy, espérate. Creo que la pantalla está como que... Un poco... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, tranquilo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Bueno, con bastantes cosas por hacer, pero todo bien. Eso es bueno, eso es bueno. Siempre avanzando, avanzando. Voy a tocar por acá. Y estamos. Con frío también, ¿no? Porque hoy día se me ha salido del sol, creo. Sí, bueno, no hace tanto frío como ayer. Sí hizo bastante frío, la verdad. Sí, ya en eso es como que boom, ¿no? Bueno, estamos acá grabando, bueno, no grabando, sino en vivo y en directo desde Lima, Perú, nuestro querido llamado Perú. Y el día de hoy vamos a deconstruir a este gran maestro que en realidad es bastante conocido por Europa, por Estados Unidos igualmente. Voy a empezar un poco la introducción y la dinámica de este programa. En realidad, desde mi lado, de comercial, de marketing, números, subastas, con qué galerías, con qué diners ha trabajado este artista, no específicamente. Y Dani, desde todo el lado del background del artista, las corrientes a las que has pertenecido y, digamos, todo este bagaje cultural que también carga la obra, ¿no? En sí. Y vamos a hablar probablemente un poquito acerca de semiótica también, ¿no? Que también hay, digamos, como que un ping-pong entre diferentes corrientes. Sesgarlo a surrealismo, sesgarlo a dadaísmo o a vanguardia, es muy, muy, muy pobre. Y lo que mencionaba era que es un artista camaleónico. Él mismo mencionaba, y quiero quotear, quiero citar esto que me pareció exquisito, es, menciona, dice, lo que más me gusta es inventar, imaginar, crear de mí mismo, en cada momento, un nuevo hombre, y luego olvidarme de él, olvidar absolutamente todo. Eso me parece muy potente, y es lo que finalmente vemos en la obra. Y el por qué es que lo hemos elegido, es porque, en realidad, Dani y yo hemos estado en tiempos distintos, hemos estado para allá, hemos estado en tiempos distintos, años diferentes, pero en la misma exposición, en el coma, y eso nos dimos cuenta cuando hablábamos en WhatsApp hace un par de días. Dijimos, ¿de quién vamos a hablar esta semana? Nos habían hablado acerca de la revista Mauta, nos habían hablado de otros artistas más, pero igual dijimos, oye, qué coincidencia, Francis Picabia, sí. Algunos, no, algunas personas no sabían acerca de este artista. Creo que para, en la región de Latinoamérica, tampoco no es que suene mucho, ¿no? No tanto como un Picasso, como, ¿no? Como otros artistas de ese calibre, pero realmente es el uso de luz, el color. De ahí van a ver, es delicioso, de verdad. Así que nada, vamos a empezar, recordarles, esto es una conversación con ustedes. Ustedes aportan preguntas, consultas, sugerencias, así que no tengan miedo de reclear. Vamos contigo, Dani. Bien. Sí, como bien tú decías, Brenda, en realidad fue bastante curioso y bastante interesante, ¿no? Esa sinergia de tiempo y espacio que hubo en algún momento cuando coincidimos en una misma exposición. Fue interesante cómo tú, tipo noviembre, el mes de noviembre, cuando se inaugura la exposición de Francis Picabia en el MoMA, tú asistes, y yo cuando en enero entro por primera vez al MoMA, subo al primer piso, lo primero que veo es esa exposición de Francis Picabia, un nombre que sí me sonaba porque en mis estudios de arte del siglo XX en la Universidad de La Habana, la profesora lo menciona, pero lo menciona como un artista dadaísta, y yo me asombro cuando yo comienzo a entrar en esa exposición y lo primero que veo son cuadros impresionistas, yo digo, wait, aquí hay algo que no me cuadra, aquí hay algo que no me suena con mis estudios universitarios, y yo dije, no, yo tengo que entrar, volví a salir de la exposición, vi la gran presentación que hay en dos paredes de esa muestra, y en realidad comienzas a descubrir a un Picabia, comienzas a descubrir a un artista que tú dices, no se puede encasillar algún estilo, es un artista muy poliespacético, porque además no solamente fue pintor, hizo muchísimas cosas en vida que vamos a hablar sobre ello ahora, y tuvo una vida bastante interesante, tuvo una vida bastante fructífera en cuanto a que vivió bien, fue un artista en realidad vivió bien porque vino, es decir, nace de una familia bastante acomodada, su padre es cubano, su padre es cubano, que eso es un dato bastante interesante que cuando comienzo y me adentro en la exposición, comienzo a descubrir que su padre era cubano, y como era diplomático, va a trabajar como diplomático a la embajada de Francia, y en Francia conoce a su esposa, su futura esposa, que es la madre de Francis Picabia, que era una vasco francesa, de ahí conoce a la madre, bueno, se enamoran, etcétera, y tienen a Francis Picabia. Como Francis Picabia nace en un seno de la familia bastante burguesa, bastante aristocrática, Francis Picabia tuvo la oportunidad de estudiar en la Escuela de Beasalte de París, y en la Escuela de Artes Decorativas de París, es decir que va a dos institutos donde tiene una formación muy completa y bastante interesante. Francis Picabia es un creador que en realidad no se puede encasillar en ningún movimiento artístico del siglo XX, porque es un artista que comienza con esa gran oleada de artistas modernos que son los impresionistas, que fueron los primeros en comenzar a dar los pasos hacia la modernidad. Y es un artista que comienza a pintar paisajes y comienza a representar estos paisajes, la luz con esta pincelada bastante impresionista. Incluso hay una frase de él que me gusta mucho que dice que, y lo cito, el impresionismo fue el cordón umbilcal que me permitió desplegar los pulmones y aprender a nadar. Es decir, que él se lanza a la pintura, a este universo pictórico con el impresionismo, y el impresionismo es quien le abre las puertas a todo lo que va a ir sucediendo y a toda la trayectoria que va a tener este creador. Es un artista que fue cineasta, fue fotógrafo, fue actor, fue poeta, fue coreógrafo de ballet. Es decir, hizo tantas cosas, sí, hizo tanto por el universo del siglo XX europeo, sobre todo francés, que después se va a ir expandiendo por el resto del mundo. Y incluso él es el encargado de hacer la coreografía del ballet Relash, que es como traducido al español como suéltate, como libérate. Y a partir de esta coreografía de este ballet, él le encarga, porque como anteriormente en los entreactos del ballet se reproducían películas. Se reproducían películas, por supuesto en blanco y negro, por la época. Y él le encarga a René Clerc, que es un cineasta impresionista, le encarga la creación de varios filmes para colocar en el teatro, mientras los bailarines iban cambiando para cambiar de acto. Una película que cuando René Clerc se le entrega a Picabi, a Picabi le dice, no, esto, más allá de mostrarlo en el cine, esto es una obra maestra del siglo XX. Un filme que se llama Entreacto, un filme donde incluso aparecen muchos de los creadores dadaístas. Aparece Francis Picabia, aparece Tristan Sara, aparece Duchamp, y es una película súper interesante, bien surrealista y dadaísta. Te la voy a pasar, Brenda, para que la veas. Yo la tengo. Es impresionante. Es, bueno, tú, la cabeza te hace así. Me encanta. Es algo, pero, pero, te la voy a pasar por muy tranjo porque pesa, pesa bastante. Y si alguno de nuestros, de los que nos están escuchando, los que están con nosotros también la desea, se las puedo facilitar. Me envían su correo y yo les envío esta película de René Clerc que en realidad habla de un contexto determinado y habla de un periodo de estas vanguardias, no del siglo XX. Pero, ¿qué sucede con Francis Picabia? Y esta exposición que pudimos apreciar en el MoMA está muy bien curada, muy bien estructurada, porque en realidad lo primero que tú ves es la sala impresionista, bueno, me erizo, mira, se me eriza la pierna nada más de recordar. Tú entras y ves cuadros impresionistas, formatos pequeños, como era típico de esta vanguardia, y luego te vas adentrando y tú, bueno, hice toda la cronología, y Francis Picabia comienza en 1912 a interesarse por la extracción, que también era un movimiento muy, muy utilizado en la Europa de los primeros años del siglo XX, con una estética muy ligada al suprematismo de Malevich, donde el color iba a tener toda la supremacía principal en su obra. Luego, en 1915, conoce a Tristan Sara y a Duchamp, dos personas que lo marcan a él muy importante, y que hacen que Picabia seleccione y tome el camino del dadaísmo, porque el dadaísmo es uno de los estilos que más va a utilizar Picabia en su obra, no solamente pictóricamente, sino también en el universo de la fotografía, y el fotomontaje, que es una técnica creada en 1920 por los dadaístas, porque además Francis Picabia era poeta, y el dada también tiene todo este lado de la poesía, de una poesía bastante surreal, porque dada y surrealismo, uno depende del otro y se dan la mano, y es toda una, aunque hay cierta rebeldía o cierta enemistad entre surrealistas y dadadistas, en realidad, estéticamente se dan la mano, y son bastante visuales, ambos estilos. Luego, en la década del XX, comienza toda esta estética de sus collages, comienza a representar como una especie de figuración, vinculada con el fobismo, vinculada con el futurismo, porque Picabia se adelantó muchísimo a muchas corrientes artísticas del siglo XX. Luego, y algo interesante que Picabia realiza en pintura, que es una técnica cinematográfica, que es esa superposición de planos para lograr transparencias en el cine, Picabia la lleva a la pintura, y vemos todos estos cuadros de gran formato, porque son unos formatos bastante impresionantes, donde él comienza a superponer figuras femeninas, porque la figura femenina fue como un pilar fundamental en la obra de este creador, y fue centro de toda su creación. Entonces, vamos a ver cómo finales del XX y hasta la década del XX, Picabia va a desarrollar todos estos cuadros donde la transparencia va a ser importante, que viene del cine. Es una técnica que él extrae de la cinematografía y de la fotografía del momento, porque hay muchos fotógrafos como Laszlo Moll y Nagy, Lucía Nagy, que era la esposa de Laszlo, que fueron grandes profesores de la Bauhaus. Ellos, en la fotografía, utilizaban esta técnica de la superposición, que también viene del cine, de la mano de rusos, como Sergey Eisenstein, que fue un gran cineasta del momento, y que tiene que ver con una técnica del montaje cinematográfico, y cómo esa técnica del montaje cinematográfico se traslada de una manera increíble a la pintura. Y yo recuerdo estar en esa exposición, y mi mente decía, no puedo creer lo que estoy viendo. Yo no conocía esta faceta de Picabia. Era algo alucinante, y le doy gracias a Dios, le doy gracias al universo, que me puso en el moma, en el momento justo, para poder conocer un poco más de este creador. Y ya en la década del 30, comienza toda una estética bien ecléctica, de Picabia, donde comenzamos a ver en su obra, toda una mezcla de estilos, que van desde un surrealismo, mezclado con dadaísmo, mezclado con colores povistas, con un expresionismo muy parisino, porque cuando hablamos de la vanguardia parisina, no podemos dejar de mencionar a este creador. Francis Picabia es un, juega un papel fundamental, y es un creador que casi nunca se habla de él. Cuando hablamos de la Escuela de París, es un artista que no se menciona. Hablamos de Modigliani, hablamos de Shane Soutin, hablamos de Marcia Gall, artistas que, en realidad, son como que, la historiografía les ha dado más importancia. Pero esta muestra del moma, yo creo que dio un gran paso, para poder mostrar a un Francis Picabia, que debemos tener en cuenta, sí o sí, en la creación. Y ya en los últimos años, los años 40, los años 50, está muy vinculado con ya el universo de la fotografía, el fotomontaje, el cine, ¿no? Y importante que Picabia, en realidad, fue un gran artista que aportó al universo del diseño gráfico, a la tipografía, porque, no mencioné, Francis Picabia fue tipógrafo, y Francis Picabia creó tipografías de las primeras vanguardias del siglo XX. Y eso es algo que casi no sucedía. Cómo los creados, cómo este creador abarcó tanto, y aportó mucho incluso a todo el pensamiento de la Bauhaus, a todo el pensamiento del siglo XX. Y, sobre todo, Francis Picabia fue muy estudiado por Francesco Clemente, que fue un creador que se inserta dentro de la transvanguardia italiana, que fue un movimiento en Italia muy efímero, pero que fue muy importante, para lo que posteriormente vamos a conocer como un arte italiano postmoderno, ¿no? Algo que quiero anotar y, bueno, y dejar un poco en la mesa, a ver qué cosa opina la gente que está conectada también. ¿Tú crees que finalmente no se le dio, o no se le reconoce tanto, digamos, como a otros artistas parisinos, ¿no? Y renombrados igualmente, que les han reventado bombo y platillo, por lo mismo que él ha pimponeado, y ha estado, y ha tenido toda esa versatilidad en diferentes corrientes. Tal vez sea por eso que no lo desean, digamos, como que, como no se quedó estacionado, digamos, en una sola, ¿no? Por eso es que no le han, no fue tan aceptado entre ellos mismos, ¿no? De alguna manera podría ser, no lo sé, lo dejo así como que en duda, ¿no? Porque es cierto. Claro, podría ser un punto, sí, podría ser un punto, un punto interesante, que todo ese vaivén, ese de ir de un lado a otro, tal vez hizo de que muchos creadores no lo asumieran como suyos en sus manifiestos, en sus movimientos, pero en realidad sí fue un creador que sí fue muy aceptado por los dadaístas. Él sí fue muy amigo de Duchamp, fue muy amigo de Tristan Sara, y en realidad, por eso es que se le considera a Francis Picabia como un dadaísta, y toda esta creación alrededor de él queda como que bien olvidada, ¿no? Pero yo pienso que ese interés, porque más allá de haber transitado por varias corrientes, eso es la inquietud de uno, porque a veces uno tiene tantas inquietudes en la vida que no se queda conforme con de repente hacer un paisaje donde la iluminación va a ser importante, donde de repente hacer una estética abstracta, no, ¿por qué? ¿Por qué yo me voy a encasillar en estos movimientos cuando puedo explorar, y cuando puedo experimentar buscando un lenguaje completamente moderno? Y lo hizo, porque muchos diseñadores hoy en día, muchos publicistas, muchos tipógrafos, tienen influencia de este creador, porque en realidad fue bastante ilusinante. Mira, esto es una obra de la transparencia que es increíble, una transparencia que incluso varios artistas de la vanguardia cubana, sobre todo Carlos Enríquez, que es un gran pintor cubano, va a estudiar la transparencia de Picabia. Sí, Richie, al inicio mencioné que su padre fue diplomático cubano, y que cuando va a trabajar a Francia conoce a la madre de Francis Picabia, y de ahí, bueno, del fruto de su amor nace este gran creador del que estamos hablando hoy en día. Pero sí, obviamente que yo siendo cubano tenía que mencionar que Francis Picabia tenía esa herencia, esa sangre caribeña, la tenía por ahí escondida por algún lado, ¿no? Algo también para anotar y mencionarles, Carlos Vázquez Vela nos dice, gracias chicos por inspirarnos con Picabia, polipacético necesario en este tiempo para crear y reinventarnos. Así es, gracias Carlos por tu comentario y por participar también. Recuerden que esto pueden compartirlo a sí mismo, ahora el en vivo, y nos manda Richie también un comentario por privado, dice, para mí Picabia era único en su manera de crear. Así es, así es, menta deis, no sabía de él. Es que nuevamente, y por eso fue como que, ¿sabes qué? Sincronía total. Llegamos. ¿No? Y dijimos, hay que hablar de él, si hemos estado en la misma exposición. Yo fui en noviembre, justo como por Acción de Gracias, fines de noviembre, estábamos haciendo una exposición en el 2016, mi primera exposición internacional ahí en Nueva York, con un grupo específico de artistas peruanos, y me invitó una del equipo de curaduría de esa exposición, Talia Quartz, que ella ahorita está en Londres, ella trabajaba en el equipo de curaduría del MoMA, me invitó, la conocí acá en Lima, y cuando fui para allá me invitó, y de verdad, o sea, yo estaba tan emocionada por toda la variedad, y no podía creer que era el mismo artista. O sea, era una cosa impresionante, porque tú no puedes creer que es el mismo artista. Ahora más tarde le vamos a mostrar imágenes y pinturas para que entiendan por qué nuestra pasión y nuestro afán y el push de querer presentarles a este gran maestro, ¿no? Y Dani, él asistió en el 2017, ¿en febrero o fue en enero? En enero, ¿no es cierto? En enero del 2017. En enero. Entonces ha sido la misma exposición, que el nombre es, nuestra cabeza es redonda, por eso nuestro pensamiento puede ir en cualquier dirección, ¿puede ser? ¿No? Ajá, algo así, es como está la titula de exposición. Aquí voy a mostrar la imagen de la portada para que, acá, esto es lo que recibía al espectador para entrar a la muestra. Y entrabas por acá, por esta portecita, ahí, entrabas y ya comenzabas a descubrir un picavia impresionista. Que tú te quedas y tú dices, no puede ser, no puede ser que este creador que toda una vida he pensado que es la daísta, veo estos paisajes. No, no, me han cambiado a mi picavia, no puede ser. No es total negación, porque claro, pues finalmente te dicen, te han cambiado a, y al final era todo el abecedario, ¿no? Entonces eso es lo genial, cuando tú te encuentras con el arte, y tú dices, y te jaló con el anzuelo, porque fue como que, ¿qué? ¿Cómo va a ser posible? Pero si era Z, ¿no? Y es todo, esta gran gama y tanta versatilidad, ¿no? Richie nos dice lo que no me gusta, que no se habla casi nada de él, al igual que el gran greco. Carlos. Próximamente podemos hablar del greco, ¿por qué no? Domenicus Teotopopoulos, es como se llamaba en realidad. Muero, se malearon los papás, de verdad. Faltó el vestuario, la escena picaviana, nos comenta Carlos Vázquez. Claro, hablamos del ballet, pero ya el aspecto de que él también diseñaba vestuarios, no encontré información, pero gracias por mencionarlo, porque en realidad, si estaba vinculado al ballet, ¿por qué no? Claro, ¿por qué no hacer también ese vestuario bastante iconoclasta, porque él también tenía todo un pensamiento iconoclasta alrededor de su creación, ¿no? Sí, así es. Recordarles igualmente, tenemos clases de Daniel Jalponso como cursos de historia del arte, así que pueden mandar por DM, esto es online, obviamente, así que pueden mandar por DM para mayores consultas, y agendar a sí mismos sus cupos para estas grandes clases, también tenemos cursos de semiótica, con acá nuestro queridísimo señor curador e historiador de arte. Pero seguimos, seguimos, yo quiero añadir un poquito más antes de lanzar el caramelo, el caramelo, nada más, la envoltura con el caramelo. La subasta más antigua registrada de este artista, incluye un dibujo acuarela vendido en 1983 por la Casa de Subastas Blach, ¿Podría ser en francés? B-L-A-C-H-E Blach, sí. Blach. Entonces, esa es la más antigua, la que data más antigua, 1983. ¿Cuál es la más reciente? ¿Cuándo creen que ha sido la más reciente? 2020. Así es, es un artista que a la fecha todavía sigue, sigue en circulación y sigue en el mercado. Así que estamos hablando de este calibre, por el cual también, sí, llega a los millones, no llega a ser tampoco a los 100 millones de dólares, pero después vamos a ir repasando y revisando un poquito acerca de las cifras. Quería darles un... Es que, es que, Brenda, yo pienso que no, no ha sobrepasado los 10 millones por el desconocimiento, creo yo, que hay alrededor de, de su obra, y alrededor de su creación. Entonces, yo pienso cuando en realidad, y tal vez esta exposición del MoMA, que fue hace tres años atrás, puede como que, revalidar, o revitalizar un poco, la creación de Francis Picavia, tal vez necesitemos otra exposición más sobre él, o que se hagan charlas, más charlas, alrededor de la obra, conozcamos, tal vez, Francis Picavia nos ha dejado algún diario, algún escrito donde nos comente, o donde nos diga por qué, todo el por qué es tan, tan multifacios, es que no me lo imagino, estando en su taller pintando, deja la pintura a la mitad, se va a crear una coreografía, lo llaman porque ya está la escena número uno de la peli, no sé, son tantas cosas que uno se pregunta, que quisiéramos saber, no sé si habrá dejado, me imagino que habrá dejado descendientes, que estén vivos actualmente, contactarlos, y ver qué sucede, porque en realidad esta exposición fue gracias a, todo un aporte entre el Instituto de Chicago, entre Reina Sofía, entre varios museos internacionales, que, gracias al aporte de ellos, podemos, y pudimos, apreciar, en su momento, esta exposición, esta gran retrospectiva, porque es una retrospectiva, diría yo, como Dios manda, completita, bien estructurada, porque además, había información textual, bastante evidente, porque decía, ya estás, en la parte abstracta, y todo lo que vas a ver acá, es abstracción, pasas por otra puerta, y hay un cartel que te dice, ojo, ahora vas a entrar a su lado de Adadista, vas al otro lado, y ves fragmentos de, de entreactos, de la película de René Clea, vas por el otro, y así sucesivamente. Está la fundación, ojo, la fundación también tuvo que ver, con, con esta exposición, y ellos serían, en todo caso, no son tan activos, por redes sociales, pero ellos serían, en todo caso, como que la casa matriz, de la obra, ¿no? Y de, a quienes se podría acudir, en todo caso. Si entramos en Instagram, pero en realidad, pareciera que no, no lo manejan, no lo, no hay tanta actividad, ¿no? Pero ellos son, digamos, hoy por hoy, los que, a los que se podría referir, ¿no? Quería comentarles, igualmente, a qué colecciones pertenecen, pero, si no, terminamos contigo, Dani, y de ahí ya, después pasamos a números. No, ya podemos pasar a números, porque en realidad, eh, hablar de la vida de él, no, no encontré, tipo, un drama, así como que bien, guadalupiano, así bien latinoamericano, así bien, bien, de sufrimiento, o llanto, ¿no? Para decir, no, él, no sé, le cortaron una pierna, sufrió un parálisis, de repente, mientras pintaba, no sé, no, no encontré ese tipo de información, lo que, la mayor información que hay, es su información visual, y que, en realidad, para, para tomar los apuntes para este conversatorio que estamos teniendo ahora, volví a revisar mis imágenes de la muestra, y en realidad, se puede, gracias a Dios que pude hacer, porque a veces voy a los museos y me emociono tanto, que me olvido de tomar fotografías, y entonces, a veces el registro fotográfico es importante, porque nos ubica en tiempo y espacio, y le pude tomar foto al 90% de la exposición, no a todo, pero sí al 90% de la muestra. ¿Qué artistas nos comenta? Stephanie Drogo, gracias. ¿Qué artista actualmente creen que puede estar en ese camino? Un artista actual, contemporáneo, es que, ¿qué sucede, Stephanie? Muchos creadores, y eso sucede mucho en la actualidad, sobre todo los artistas jóvenes, y ya, cuando un artista se casa, con un estilo determinado, le es difícil sortarlo, y le es difícil expandir su horizonte de expectativas, y decir, ya, yo estoy haciendo este tipo de obras, voy a cambiar. Hoy en día, vemos creadores que le huyen a ese eclecticismo visual, y ese eclecticismo visual, a mucha gente le da miedo, pero, en realidad, no podemos tener miedo a cambiar, no podemos tener miedo a realizar varias actividades, que estén relacionadas con nuestro pensamiento, que estén relacionadas con lo que hacemos, porque al final, siempre hay nexos, y siempre hay puntos, a través de los cuales nosotros nos podemos, y podemos establecer una unión, pero actualmente, es muy difícil, porque los grandes de los grandes, como de repente en Perú, podemos tener a un Cislo, hizo lo mismo toda su vida, a un Ejelson, hizo lo mismo toda su vida, y fueron creadores que no variaron, y no hay tanto cambio, como podemos ver en la obra de Picabia, en la obra de Picasso, son genios, son estos grandes nombres, que podemos mencionar, y contar con nuestros dedos a las manos, ya más allá, no hay, ¿por qué? Por el miedo que tenemos, a explorar, y a descubrir nuevos caminos, pienso yo, que por eso, no hay esa versatilidad, en los artistas hoy en día, yo creo que finalmente, también hay otro punto, que es muy, 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 que no hay que dejar de lado, que es el tema de que, claro, cuando entran a toda esa comidilla, del mercado, y de la industria del arte, y lo que te marca, y si quieres ser un blue chip, o no un blue chip, y ahí ya estás metido en el circo, o sea, literalmente, alguien que podría ser como Picabia, realmente sería alguien, al que no le están dando bola, hoy por hoy, o sea, al que no le están dando bola, vendría a ser al que no le están, prestando atención, ¿por qué? porque para haciendo esto, y esto, y esto, y esto, y para pimponeando, usualmente tienen una personalidad, muy de trailblazers, trailblazer es como que, el que marca su propio camino, ¿no? el que hace su propio camino, entonces, es inquieto, o es inquieta, quiere, experimentar muchas cosas a la vez, ¿no? entonces, probablemente, haya alguien por ahí, que tiene estas características, este tipo de, de, de talento, ¿no? Y, podría ser, quién sabe, mañana más tarde, un próximo Picabia, ¿no? Bueno, comentarles, igualmente, colecciones a las que pertenece, a ver, las pocas que he encontrado, que en realidad son bastantes, y son que nombres, MoMA, obviamente, el Instituto de Arte de Chicago, que también es muy importante, Patica, hemos estado hablando, ahí la veo, por ahí conectada, nuestra querida Patica, un abrazo y un beso, la queremos mucho, artista peruanísima también, de Arequipa, National Gallery of Art in Washington DC, Tate Gallery Londres, el Museo Reina Sofía, el Berkshire Museum de Massachusetts, el Pompidou, el Wurgenheim, el Museo d'Art Moderne de la Ville de Paris, a ver si es que lo dije bien, perfecto, vamos a tener próximamente, en el Art News, una vía microondas, en el Grand Palais, así es, con galería unique, muy bien, el Grand Palais de Paris, de construcción de 1900, sí, una belleza, y también, en el Museo D'Obsai, el Museo D'Obsai, yo lo he visitado, cuando era fácil, probablemente casi 20 años, probablemente haya visto, por ahí, un picabia, pero de verdad, que no me impactó, con toda la cantidad, una infraestructura, o sea, tienes tanta información, por todas partes, que verdad, es muy, muy, muy difícil, de concentrarte, en una sola cosa, entonces, estas son algunas, de las colecciones, a las que pertenece, este gran maestro, así es, recuerden su nombre, Francis Picabia, parisino, desde el nacimiento, hasta el fallecimiento, ahora, nos vamos, como bien comentó, Dani, hacía pintura, dibujo, acuarela, grabados, tapicería, ballet, coreografía, probablemente también, hasta vestuarios, así como lo hizo, nuestro gran Tola, con Fausto, acá con el, con el, con la ópera, vamos, a ver, subastas, específicamente, quiero, encasillarme un poco, con Sodevis, porque es donde, más información, me han dado, e inclusive, de, qué dueños, ha pasado, a qué dueños, que eso está, exquisito, delicioso, así, como información, recuerden, que, toda esta info, como se tiene, la curiosidad, en este caso, no mato al gato, pueden entrar, a Sodevis.com, pueden entrar a, ArtPrice.com, si quieren, pagan su suscripción, y les va a saltar, toda la información, acerca del mercado de arte, de esos, específicamente, ArtPrice, también es otra website, que se los recomiendo, y, vamos a empezar, por acá, a ver, con mi francés, mi francés, no tan bien pronunciado, Bolusel, número 2, Bolusel, hecha en 1922, precio estimado, en 6 a 8 millones de dólares, vendido, el 6 de noviembre, del 2013, a las 7 de la noche, en Nueva York, Sodevis, recuerden, todo esto es Sodevis, ¿en cuánto creen que se cerró? ¿pasó estimado tope? ¿o no? ¿cuánto creen? ¿cuánto creen? ¿cuánto creen? Yo pienso que sí, que debe haber pasado. 8 millones 789 mil dólares, repito, 8 millones 789 mil dólares, ¿lo llegaste a encontrar, Dani? ¿Cómo se, cómo, se le letrea, porfa? Bolusel, número 2, Vechica, L, U, C, E, Vechica, L, Vechica, L directo, Vechica, O, L, L, C, E, L, L, E. Acá está. Esta también estuvo, esta estuvo en la, en la muestra, en la exposición. Esta la vemos acá. Sí. Así es. Es una serie, ¿no? Esto es una serie que él, Sí, es una serie que él hizo, de, de estos cuadros. De estos cuadros que sí están, eh, rozando todo lo que tiene que ver, con el suprematismo ruso, y con la vanguardia rusa. Imagínate un artista parisino que, eh, no solamente va a pintar como lo hacían los, los parisinos, sino también va a pintar como lo hacen los rusos, como lo hacen, eh, en Zurich, como lo hacen los alemanes. En realidad, por eso, todo esa, eh, todo ese lado multifacético de este creador, ¿no? Que en realidad, no se quedó quieto en ningún lado. Súper, 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 súper. Me gusta mucho, me gusta mucho que, que es esa información también. Eh, a ver, esto de aquí, esta obra, ¿cuál es? ¿De dónde proviene? Jean Van, Jean Van Heckeren, la obtiene del artista, luego pasa a manos de, monsieur, a madame Jacques-Henri Levesque, adquirida en 1926, luego pasa a la Galería Tarica en París y luego pasa a sus nuevos dueños. ¿Qué sucede? Esta obra, para que llegue a ese valor, ha sido exhibida en uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, dieciséis diferentes instituciones, igualmente algunas galerías, entre París, Estocolmo, Dusseldorf, Lisboa y Washington. Obviamente cada vez que se ubica en una exposición, se exhibe en una institución, gana, incrementa valor. ¿De cuánto porcentualmente? No lo sé, porque eso igualmente también debe de, ¿qué pasa? Debe de pertenecer a una faceta específica, ¿no? Esa obra. Es como el ADN, ni siquiera el DNI, el DNI nosotros le decimos al documento nacional de identidad. No, no es el DNI, es el ADN de la obra, ¿no? Entonces para eso hay especialistas, hay trazadores, hay todo un saquito de gente que se ocupa, y son profesionales en el asunto, pero el exhibir, el exponer esta obra, y el que viaje, ¿no? Gana valor. Por eso que muchos coleccionistas lo que hacen también es prestar la obra, y cuando ven en la anotación, pertenece a colección privada, ¿no? Eso es bien interesante y bien importante, porque así mismo después, llegado el momento, cuando desean, lo ubican en Sodevis, en este caso, y la cierran en 8 millones 789 mil dólares. Cuando se vende, 6 de noviembre de 2013, a las 7 de la noche, en el evento de Sodevis, Nueva York. Interesante, ¿no? Incluso hay coleccionistas que no tienen miedo a poner su nombre en las muestras, y ponen colección, el nombre de la persona. Hay quien sí es más reservado, y sí pone colección privada, ¿no? Así es, así es. Luego, hay otra que se llama Atrata, que es más o menos dentro de esta serie, que habías presentado hace un momento, de como de rostros traslapados, ¿no? Revelándose uno a otro. Me encanta, me encanta, me encantan los ojos y las líneas más oscuras que presenta en esta obra específicamente. Atrata, pero con doble T, o una sola T. Una sola T. Es A, pero junto a todo Atrata. Sí. Acá está. Acá está, 1929. Acá la vemos. Muy distinta. Hermosa. Se estimó en un millón quinientos mil dólares, bueno, no dólares, Great British Pounds, esos son libras, esterlinas. Un millón quinientos mil a dos millones. ¿En cuánto creen que se cierra? ¿Pasó o no pasó el máximo estimado? ¿Cuánto crees, Dani? Yo me imagino que sí, porque es una obra bastante, bueno, estéticamente es hermosa, en realidad. Sí. Donde vemos una superposición de animales, mitológicos, ¿cómo él habrá logrado eso? Imagino que tal vez haya hecho una figura, se aburrió, pintó algo sobre encima y volvió a pintar y lo fue a pintar hasta que quedó este resultado, porque en realidad es algo, pero, tiene una mano este hombre, pero increíble. ¿Hace lo que le da la gana? ¿Qué horror? ¿Qué bestia? Sandra dice que fueron cuatro millones? Uy, 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 casi, 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 tres millones setecientos veintiocho mil novecientas libras esterlinas. Bueno, son cuatro, casi, casi cuatro millones de dólares. Casi cuatro millones de dólares, sí, 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 preciosa, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, muy, muy bonita. A ver, ¿de dónde viene? La tuvo León Rosenberg en París, luego pasa al Hotel Druot el 26 de octubre de 1945, luego pasa a Guy Ludmere, que esto fue el López 76, luego pasa a Maurice Wimberg y luego, bueno, pasa al actual dueño. Exhibida en también una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez exposiciones en Zürich, París, Bruselas, Ander, Mallorca, Mallorca, Ronnie Van der, ah, no, en Ander, Krems, y, bueno, de vuelta, París. Es una cosa impresionante, impresionante, es como si se va revalorizando, ¿no? Vamos, con otra más. ¿Quién la tiene actualmente? Nos comenta Alejandro. Ale, no la tenemos, no la tenemos ni tú ni yo, pero ya pronto la tengo. Escúchame, un besito, un besito grande para Claudia Cafarena, que nos está acompañando el día de hoy, que la quiero muchísimo, le mando un beso enorme, a Claudia. Y ella siguió tu, ella ha estado en tu curso de Historia del Arte, yo me acuerdo, ¿no? Que me habías preguntado. Sí, al inicio, al inicio, hace un tiempito atrás, sí. Súper, así que eso está súper recomendado, igualmente, no se sientan cortos de mandarnos un mensaje, igualmente, para poder mandar la información completa. A ver, luego, otra más, otra más. Esta que está diferente. Uy, loel, l, apóstrofe, o, e, i, l. Me imagino que es como que, el óleo puede ser, no, o. Sí, loal, a ver. Aquel otro, no, leil, es ojo, el ojo. Ya ves. Tienes que poner así, la boca en o, y decir una e. Leil. 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 Es una, o pones la boca en o, y eso es una e. Leil. Y después la i. Leil. 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 Acá está. Pao, foto sí. No. Espérate, no, esa no. ¿Esta te ha salido? ¿No es esta? Esta es. No. A ver, regresé. Escúchame, no, tengo acá otra. A ver, ¿cuál es la que tienes? Porque a lo mejor tiene el ojo de a, porque dice, el ojo cacodidad. Esta, mira. Ah, ah, ya, mira la ca. Bueno, es que son varias, pues, imagínate. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Los ojos. Aquí estamos. Esta fue vendida y estimado en 2 millones 500 mil a 3 millones 500 mil dólares y el lote fue vendido en 4 millones 309 mil dólares. Interesante. Sí, esto, ya esto, ya esto sí entra dentro de toda la estética del, de toda la estética bien dadadista, de toda esta mezcla de objetos que vamos a ver en su obra, ¿no? Nuevamente, ¿a quiénes ha pertenecido? Robert Elconte Gallery en Nueva York, René Withers de Bélgica, Galería Tarica de París. Así que esa galería debe todavía, o bueno, ha tenido bastante obra de este artista y, bueno, y de ahí pasa a sus actuales dueños, exhibidas en Cremes, Ferrara, Londres, París, Okazaki, Belén, Cebu, Takanahua, y, o sea, esto está, pero también potentísimo, ¿no? Otro estilo, no es mi favorito, debo admitir, debo admitir que no es mi favorito, mi favorito es las Femmes o e Bulldog, ¿puede ser? Femmes o Bulldog, que eso pertenece a, esa no está disponible a la venta, esa pertenece al MoMA y esa es la que pueden encontrar en el vídeo, justo que compartí ahora por nuestra, nuestra cuenta de Blockart. Preciosa, esa de ahí me encanta, yo amo esa obra. Estaba buscando que tengo una foto donde sale más o menos esta estética del ojo, acá está, mira. Ajá, claro, sí. Que es una estética bien dadaísta, bien constructivista, que tiene toda esta influencia de la extracción rusa, qué interesante que haya tocado así rasgos de la extracción rusa, ¿no? Sí, sí. Porfa, puedes buscar Femmes o Bulldog, las mujeres y el Bulldog, esa me encanta, me encanta, el contraste de color, la luz, y literalmente, hasta la risa de las mujeres. Una de ellas, sobre todo. Femmes o Bulldog, no me aparece acá, qué raro. ¿Cómo va a ser eso posible? ¿Cómo va a ser? Y no me acuerdo la imagen que pusiste en el live. Bueno, voy a ir comentándote igual, a ver, veamos, aquí está, ya la encontré, justo. A ver. Las muestro por acá, porque de verdad es muy, muy bonita. No sale. Ah, esa estuvo creo que en la muestra, esa creo que estuvo en la muestra. Y aquí, ¿qué tal corte de Marilyn Monroe? Un poco, ¿no? Pero el azul, la luz, igualmente sobre el cuerpo, la sombra, impresionante, impresionante, y los azules. La rosa que está tapada por, casi, casi por el rostro, es pequeñita, no es muy grande. Sí, así es, así es. Pueden ver un sneak peek de toda esa sala, justo en el video que acabo de compartir en el feed de Blockart. Y vamos por una última obra más con precios, que nos gana el tiempo. Vamos por Ergo. Ergo, esa palabra que tanto me gusta usar. Ergo. Otro estilo. Van a creer, o sea, no pueden creer que es el mismo artista, literalmente. Patica dice, ahora estamos en curso de pronunciación. Ergo, que es muy abstracta. Bastante, sí. Tiene azules, uy, qué linda. ¿Será esta? Me imagino, espero que sí. Sí, esa misma. El estimado fue en 800 mil a un millón de euros, que el bloque fue vendido en un millón trescientos setenta y seis mil doscientos cincuenta euros. Se me va a reír cuando dicen en cincuenta, cuando hacen concierras de cincuenta de locos eso. Proviene de, a ver, pasa de la galería René Duin, de París, a la colección, una colección privada particular de París también. Christy y Lionel Cavalero de Galería Cavalero en Cannes a los actuales dueños. fue exhibida en Edimburgo, Madrid, Francia, Cebu, Düsseldorf, París, obviamente. Todo ello suma al valor de esta obra, pero como ven, es otro estilo. Patika dice que la vuelvas a colocar, por favor. voy, 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 voy allá, acá está. ¿Has visto esos cortes como si fueran de salmón? Prácticamente, ese coral, parece un salmón. Sí, interesante, ¿no? y qué diferente, nuevamente, es tan rico, es tan rico. Interesante cómo, cómo logra, porque si es como que recuerda un poco al mar, ¿no? Por el color, tal vez por, por esa especie de medio figuración abstracto, puede ser como peces en el mar, ¿no? como una especie de interpretación que le podemos, le podemos dar a esta obra, ¿no? Interesante. Bueno, si alguien tiene preguntas, pueden preguntar lo que deseen. Así es, sí, está, hay, bueno, hay más cifras, hay más números, nuevamente, pero el tiempo nos gana, Instagram, y este es un programa que, bueno, empezó como de media hora y ahora es de una hora. Nos encanta igualmente que hagan todos sus aportes, sus preguntas, comentarles, que puedan mandarnos también igualmente a qué artista deseen que, que podamos deconstruir en un próximo sábado. Estamos todos los sábados al mediodía, hora Lima, Perú. Y, bueno, nada, compartir este, esta, de forma democrática, ¿no? El arte porque está para todos. Nos consulta, claro, ya sí. Vamos a hablar del greco la próxima semana. Creo que no hizo escultura, ser artista. No he visto. No, no, no. Tampoco escultura. Tenemos una escultura que hizo un amigo, Fernando Belvea, que le hizo una escultura a Francis Picavia, le hizo un autorretrato, acá lo tenemos. ¡Ah! ¡Qué simpático! ¡Me encanta! Este es Francis Picavia, según su amigo escultor. Pero escultura, no, no llegó a ser, no llegó a ser escultura. y comentarles igualmente, y comentarles igualmente, repetir lo que, la cita, que era mencionarles el que, cómo le gustaba inventar, imaginar, y crear de sí mismo, cada momento, un nuevo hombre, y luego olvidar, y olvidar todo. O sea, veías la, la, la gran facilidad y versatilidad que podía ofrecer, ¿no? Y creer en su obra. Tú ves y crees que son artistas distintos, ¿no? Pero, en serio, tuvimos el placer de poder estar en esa sala y empaparnos de tanta información, ¿no? Y finalmente, yo creo que lo que pasó fue como que, ¿no? Pasó esto, en la cabeza. Sobre todo contigo, que todavía, todavía tenía, ah, de información, y al final fue como que, ¿qué? Pero esto es otra cosa, pareciera que fuera una colectiva, que fueran diferentes artistas, ¿no? Así que nada, ¿algo más, Dani? Nada, yo me tengo que ir preparando porque en un ratito tengo la presentación del libro de Entes en la Feria del Libro de Lima, vía virtual la presentación, que vamos a estar, bueno, Guillermo, que es embajador de, embajador cultural de España acá en Perú, Roche del Castillo, directora de Lima, bueno, Entes, y quien les habla, que vamos a hacer la presentación del nuevo libro, ¿no? De Entes, Manifiesto Descolonizado, que es como se llama, donde hay texto de Guillermo y un texto mío también en el catálogo. ¿Por qué cuenta? ¿Por dónde? Bueno, hay un link, hay un link que incluso Entes me acaba de enviar hace un minuto, por donde nos vamos a conectar, que es por Zoom, pero va a ser en vivo por YouTube. La Feria lo va a transmitir en vivo por YouTube. ¿Qué es el libro que está acá? Desde la cuenta de la Feria del Libro de Lima en YouTube, pueden encontrarlo por ahí, ¿cierto? Ya, perfecto, ahí nos vamos a conectar entonces, ya saben, gente, mucho, mucho, mucho cuidado, mucho amor, así que tengan un lindo fin de semana, gracias Dani por tu tiempo, gracias a todos por su tiempo y no se olviden, por favor, cuestionen todo, absolutamente todo, no crean todo lo que les diga. Un abrazo y sigan reinventando. Chao. Chao. Chao, chao. Gracias a todos. Chao.